Amigos, ahí va cómo entrenamos Curl and Biscic de una manera eficiente. Yo he visto mucho cómo la gente haciendo este ejercicio con las mancuernas tiene algunos cuantos errores. Por ejemplo, toma esas mancuernas, baja y hace un balance. El otro, atrás, haciendo que la contracción muscular sea mínima, ya que el conuncio de su cuerpo hace prácticamente la mayor parte del movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacerlo de la mejor manera? Trasas hacia el frente, una pierna adelante de la otra manteniendo esa estabilidad. Contraemos y subimos controlado y el descenso de la misma manera. Subimos y bajamos controlado. Yo suelo contar dos o tres segundos, dos o tres segundos. Y mantenerlo lo más rígido posible el cuerpo. Recuerden que siempre es importante cuando cargamos peso, la fuerza abdominal. Ya que si no ponemos fuerte el abdomen, va a ser fácil que hagamos una curatura en nuestra columna y eso no nos conviene. Vamos entonces a una demostración. Llegamos al fallo. Eric, ¿puedes ayudarme por acá? Para hacerlo de la mejor manera, lo importante es a la hora de hacer el ejercicio, a ver, de la siguiente forma. Subimos controlado y bajamos controlado. Ahorita Eric va a hacer todos sus ejercicios hasta llegar a ese punto de fallo. Ok, llevamos ahí dos repeticiones. Vean cómo en todo momento busca tener ese control, a pesar de que está aumentando la dificultad, la carga y el estrés sobre el músculo. Recuerden que la tensión mecánica va haciendo que nuestro peso vaya distribuyéndose con el tiempo junto con el estrés que se genera a la hora de hacer el ejercicio. Controlamos, ¿cuántas llevamos, Eric? Cien. Vamos, siete. Ocho. Bien. Nueve. Diez. Eso. Mantenemos rígido, todo el tiempo está, todo el tiempo contraído. Bajamos y subimos. Ahora, estamos viendo que mientras va aumentando la serie, es normal que veamos un poco de cáncer y fatiga. Eso es completamente normal. La técnica no va a ser 100% perfecta, pero vamos a intentar depurarla lo más posible. ¿Cuántas van? Vamos, vamos, tú puedes. Quince. Vale. Y así es como llegamos a un fallo efectivo.